Señoras y señores, hacer contacto con la doctora Andrea Manjarres. Esta vez, ella viene a hablarnos acerca de tips, ¿verdad? Para, unos tips para conservar, digamos, mantener una buena salud mental. Así se llama el tema de hoy, así es que... Necesitamos todo, doctora. Buenos días, Andrea. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. No tengo audio. Y, pues, contenta porque hoy es el día mundial en el que se conmemora la salud mental. Este día ha sido creado para recordar lo que es y su relevancia, no solo en la población, sino también a nivel de los diferentes gobiernos, ¿no? Que tengamos claridades respecto a que sin salud mental tampoco tenemos salud física. Ya hace varias décadas estamos hablando de lo que es la salud integral. Y me gustaría empezar por aclarar ese punto. El concepto de que es la salud mental no es la ausencia de la enfermedad, sino es el bienestar. Es un estado de bienestar, reconociendo las diferentes dimensiones que tiene el ser humano, esa dimensión emocional, pero también esa dimensión física, social, económica, cultural, ¿sí? Entonces, ese estado de bienestar le permite desarrollarse, enfrentar a los desafíos que hay en el día a día. Y esa es justamente la idea de cuando hablamos de salud mental. Así que cuando tenemos en cuenta que por lo menos las investigaciones hablan de que una psicopatología como tal puede tener el 20% de la población dominicana, ¿sí? Estamos hablando de millones de personas. Y que además de eso, más del 80% de estas personas no tienen atención en salud mental. Tienen su diagnóstico, tienen su situación y no tienen atención profesional. Y que hemos visto un aumento, una tendencia en aumento después de la pandemia del COVID-19 en el 2020, aumentar los problemas como tal, trastornos psicopatológicos, pero también dificultades en términos de salud mental, ¿cierto? Porque no todos son trastornos, ¿sí? Aquí vamos a hacer la diferencia. Digamos, cuando usted tiene una gripa, es algo pequeño, transitorio, no está usted enfermo, ¿sí? No es que su salud sea mala, pero si tiene una situación que hay que atender, que hay que prestarle atención, porque si usted no le presta atención, sí se le puede convertir en una bronquitis, en una neumonía, pasa exactamente lo mismo con la salud mental. Han aumentado esas dificultades en términos de la autoestima, de la gestión de emociones, que hemos hablado que somos un país lleno de analfabetas emocionales. Entonces, si no abordamos estas cosas, el problema es que se puede transformar en psicopatología y además tiene una directa relación con dos aspectos, que, pues, con muchos aspectos, pero dos en especial que quiero señalar hoy que afectan la vida de todos. Uno, los niveles de productividad. Sí, porque a las personas entonces se les dificulta trabajar, mantener una vida productiva, sana. Y dos, los índices de violencia, violencia en todos los órdenes, violencia familiar, violencia social en términos de delincuencia, autoviolencia, ¿no? O sea, cualquier tipo de autolesión. Entonces, esta subida también tan impresionante que hemos visto en lo que es la violencia en general en nuestro país y en el mundo entero, pues, también está estrechamente relacionada con lo que es la salud mental. Así que por eso es súper, súper necesario que nosotros abordemos lo que es la salud mental de una manera muy seria y dándole prioridad. Se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud, que los países inviertan alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto o por lo menos de su presupuesto nacional en salud mental. En la República Dominicana no llega ni al 1% la inversión en salud mental y en América Latina tenemos un promedio del 3%. Aunque América Latina en general está en déficit, pero de todas maneras incluso República Dominicana está muy por debajo de lo que en América Latina se invierte y desde luego muy, pero muy lejos de lo mínimo que sugiere la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. No sé si tienen alguna pregunta o sigo conversando acerca del tema. Hola, ¿tienen audio en el estudio? Ok. Entonces ustedes me preguntarán cuáles son los principales signos de alerta de problemas de salud mental y cuándo sabemos que hay una persona que puede estar teniendo signos. Varía mucho, ¿no? Porque recordemos que pues existen trastornos con varias clasificaciones, algunos de índole emocional, otros de tipo de desarrollo, otros de personalidad, otros sexuales, otros de la alimentación, ¿sí? Así tenemos adicciones, ¿sí? Tenemos un aspecto bastante grande. Pero yo siempre les digo una cosa. ¿Cuánto se nos prenden nuestros bombillos rojos, banderitas rojas? Dos situaciones puntuales. Una, cambios abruptos en el comportamiento. Alguien que era muy social y de repente ya no lo es, no quiere estar intimismado, no quiere compartir con nadie. Alguien que comía muchísimo y ya lo vemos no comiendo casi nada. O sea, esos cambios tan extremos. Alguien que hablaba mucho ya no quiere hablar mucho. Y otros signos como el no poder dormir. También la cuestión de los niveles de productividad en el trabajo. Alguien que era super activo en el trabajo, en el estudio, excelente, hasta se destacaba, tan. Y de repente no quieren ir a trabajar, está cometiendo demasiados errores. Hay algo. Si cualquier cambio abrupto en el comportamiento, sin otro tipo de explicación, puede estar dándonos una alerta. El segundo y más grave, la funcionalidad. Ojo con esto. Funcionalidad. ¿A qué me refiero? Que ya esta persona no puede enfrentar el día a día lo que se le pide. O sea, ya esta persona no puede trabajar, ya esta persona no puede estudiar, ya esta persona, por ejemplo, la ama de casa que ya no puede llevar su casa, limpiar, cuidar los niños. Sí, entonces no puede con esa responsabilidad. Ya no es funcional. Incluso de cosas de sus tareas propias, hasta de cosas como su propio autocuidado, la alimentación, la higiene personal. Entonces, ya sabemos, cuando veamos esos signos, cambios abruptos, alteraciones en el sueño, los patrones de alimentación, en los estados de ánimo muy bruscos, que desde luego persistan en el tiempo, porque cualquiera tiene uno o dos días de malestar por alguna situación puntual. Eso no hay problema. Pero que veamos que ya es un cambio que persiste. Caramba, lleva más de dos semanas así. Hay algo. Sí, hay algo. Y aunque la persona no lo quiera admitir, porque esto es muy importante, hay algo. Aunque le preguntemos, no, no, yo estoy bien. No, no estás bien. Evidentemente, no estás bien. Otra pregunta que nos podríamos plantear es cómo puedo priorizar el bienestar emocional en momentos de estrés y ansiedad. Hay situaciones altamente estresantes en nuestra vida. Hay topes de trabajo por alguna situación. También pasamos por pérdidas de seres queridos, divorcios, pérdidas de trabajo, quiebras económicas. Bueno, en la vida se nos presentan una gran cantidad de desafíos personales, familiares, sociales. Pero ¿qué tengo que hacer? Ojo, acá es priorizar mi salud. Independientemente de lo que esté pasando, tengo que trazar límites claros entre mi salud, mi trabajo, mis compromisos y mi bienestar, mi espacio personal. Sí, por ejemplo, mi trabajo no puede interferir en mis horarios de comida. Tengo que buscar espacios para yo poder comer y comer tranquilo. El hidratarme, el hacer ejercicio. Tengo que tener espacios que me permitan, no importa lo difícil que sea la situación, pero cuidarme. Practicar esos hábitos diarios de autocuidado, de tener un estilo de vida saludable en general. Dos, y muy importante, aprender a pedir ayuda. Hay muchas personas que creen que si hablan de lo que sientan, de oye, siento miedo por esta situación, me siento ansioso, inseguro, o sea lo que sea lo que sienta en ese momento, creen que entonces están siendo vulnerables, que están siendo débiles, que le están poniendo problemas al otro. Es muy común que mis consultantes me digan, no, es que yo no quiero darle más problemas a mi familia, es que mi mamá se preocupa, mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo. No, tenemos que activar la red de apoyo. Lo que la boca calla, el cuerpo habla, dice el doctor Alberto Barreto, creador de la terapia comunitaria integrativa. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a hablar de lo que nos ocurre, de lo que me pasa y de cómo me siento con eso que me pasa, y activar mi red de apoyo. O sea, yo no soy la mujer maravilla, yo no soy superman, que puedo con todo solo o sola. Necesito apoyo económico, emocional, apoyo en términos de cuidado, de tiempo, de escucha. Necesito varios tipos de apoyo. Entonces, conversar acerca de lo que me ocurre, de cómo me siento y solicitar la ayuda que puedan darme es fundamental. El yo poder saber de qué manera ese otro me puede ayudar a cargar esta cruz que en este momento tengo en la vida. Entonces, eso nos va a ayudar a poder llevar las situaciones pese a lo difícil que sea la circunstancia. Si seguimos esos dos pasos mínimos, vamos a poder conservar nuestro bienestar pese al alto nivel de estrés y ansiedad que estemos atravesando por esa crisis, por esa problemática que tengamos en nuestra vida en ese momento. Y finalmente, ¿por qué será importante buscar ayuda profesional cuando nos enfrentamos a estas problemáticas? Miren, hay cosas, así como un resfriado, usted lo resuelve en casa. Si no se complica, usted lo resuelve. Usted se toma un tecito, se abriga un jean, se recuesta, lo consienten un poquito en la casa y se le pasó. Pues hay cosas también de salud mental que son así. Ah, rompí con mi novio, con mi novia, listo. Pues es normal que tenga unos días de tristeza, lloro, pero salgo con mis amigos, hablo de lo que ocurre y se me pasará. Pero ya cuando estamos hablando de las situaciones de alerta de salud mental, sí o sí hay que buscar la ayuda de un profesional, porque si no, será como una bolita de nieve que va chiquito, pero si lo seguimos dejando que puede, va a ampliarse y destruir nuestra salud. Francis tiene una pregunta para usted, doctora. Doctora, buenos días. Hola, Francis. Espero se encuentre bien. Mire, una pregunta. Usted recuerda que en una ocasión usted estando aquí presente, yo creo que ustedes deben de hacer un plan en que nos evalúen a todos los dominicanos como gremio. El Codazzi. Sí. Porque creo que todos, que no es una cuestión de locos ni nada, sino que todos debemos de ir al psicólogo o visitar en algún momento qué cantidad de personas utiliza los servicios de psicólogos como estadística en la República Dominicana para uno determinar cuánto andamos sueltos sin medicamentos. Agrégale, doctora, doctora. Doctora, este hombre, ¿qué fue? Agrégala a esa pregunta. Agregarle a esa pregunta, doctora, si cuando uno va a utilizar los servicios de un profesional de la psicología, ¿puede pasar el seguro si está incluido dentro de la seguridad social en la República Dominicana? Ok. Bueno, dos cosas. Primero, ustedes saben que en República Dominicana realmente no tenemos grandes mecanismos de sistematización de datos. Así que no es posible cómo saber la cantidad de personas que utilizan los servicios de psicología ni de a, ni siquiera a nivel público hay estadísticas concretas al respecto. Lo que sí es verdad y es una tendencia de hecho en general en América Latina es que llevamos más fácilmente a los niños, ¿sí? Por ejemplo, los padres que nunca en la vida irían al psicólogo pero así le dicen hay que llevar al niño y dicen, bueno, hay que llevarlo hay una dificultad y se acercan y llevan a los niños o a los adolescentes. Es interesante ese dato. Pero, sí, pero les cuesta trabajo a los adultos y por ejemplo cuando a mí me llegan y yo veo que es un problema de pautas de crianza yo los atiendo y yo le aclaro de entrada yo le digo acá tiene que quedar claro que aunque el síntoma lo presenta el niño desobediencia, rebeldía o el adolescente el problema base son los padres y cuidadores no los jóvenes y los niños. Y una vez me abren esos ojos como si les fuera chargota es como, ¿qué? Esta mujer que me está diciendo que si ellos tuvieran la autodeterminación que tiene el padre no irían. Exacto. Entonces, realmente todavía estamos muy lejos de una cultura de promoción de la salud mental porque así como todos deberíamos de ir al médico hacernos un chequeo no hay que esperar a sentirnos súper enfermos que ya nos toca ir por urgencias sino hay que hacerse los chequeos pues así mismo debería ser con psicología de manera preventiva deberíamos de hacer algunas cosas y cuando estamos pasando por situaciones difíciles un divorcio una muerte de un ser querido si cualquier situación altamente estresante una situación de trabajo pues pedir el apoyo de un profesional de la psicología para precisamente evitar el desarrollo de un trastorno de ansiedad de un trastorno depresivo evitarlo y además cuando ya sabemos que en las familias hay tendencias ya hay diagnósticos de con más vera las familias deberían de ir porque hay un factor de riesgo y muchas de las de las dificultades con la salud mental también tienen un factor hereditario y así como en las familias cuando hay diabetes ya saben que tienen que cuidarse toditos y que tienen que prácticamente eliminar el azúcar agregada pues pasa lo mismo en salud mental si ya sabemos que en una familia hay un problema de psicosis de depresión de ansiedad pues ya saben que hay una tendencia familiar por tanto deberían de ir al psicólogo para orientarse específicamente de cómo evitar de qué hábitos saludables para desarrollar su inteligencia emocional y desarrollarla en todo el círculo familiar ahora el punto respecto a las coberturas con la salud mental indiscutiblemente sigue siendo una gran debilidad o sea si todavía tenemos dificultades de cobertura en salud física pues mucho más en salud mental si hay algunas instituciones públicas desde luego los hospitales que reciben pero la mayoría de los psicólogos por lo menos en el ámbito clínico seguimos trabajando de manera privada lo cual genera pues que la gran mayoría de la población no tiene la capacidad para pagar mil quinientos dos mil tres mil pesos por una consulta que se necesite de psicología son mínimo diez consultas más la valoración gracias doctora muchas gracias por sus orientaciones cada semana cada jueves de cada semana acá en nuestro programa de mañana como siempre un tema interesantísimo en el día de hoy y esas respuestas a las preguntas hechas que aclaran todavía más un panorama tétrico en la República Dominicana con el tema de la salud mental pero no hay que no hay que no hay